Hay una que ya no hace cheque. Bueno Ángel, te quiero desear por mil programas más, miles y miles y miles, porque te lo merecés, porque la pasé muy bien, porque me divertí, y sobre todo porque sos un gran jefe que nos dio la oportunidad de conducir un programa tan importante como es LAM. No puedo creer que ya sean mil programas. Me acuerdo el primer día cuando arrancábamos, y bueno, y toda la expectativa y los nervios que teníamos, y todo lo que trabajamos para ser lo que soy, LAM. Así que un beso grande para todos, felices mil programas y por muchos miles más. Hola Ángelito, te mando un beso enorme por estos mil programas, y una anécdota que me acuerdo es que un día fuimos a comer todos a un hotel, cinco estrellas, todas las angelitas, todos divinos, brindando, jojojo, cajá, cajá, y después a la semana siguiente se pelea Janina con Necky y se cortaba el clima con una Gillette. Así era, una de cal y una de arena. Un beso. ¿Qué? ¿Qué me piden que les mande felicitaciones? ¿Qué? ¿Por qué? No paran de romperme las pelotas, de hablar mal de mí. Trabajé ahí, nadie se acuerda, la clase de persona que soy, la buena persona que soy, lo trabajadora, lo buena mina. ¿Por qué mienten? Mienten, mienten. Y no les importa, encima hay que felicitarlos. ¿Por qué? Bueno, a toda la gente que hace LAMM, los quiero saludar y felicitar por estos mil programas de televisión en vivo. A vos, Angelito, a la cabeza, que sabes que te quiero mucho, pero a todo el equipo que está delante y detrás de cámara, que es un montón, que trabajan un montón. Yo trabajé cuando esto recién empezaba y los conozco y los quiero mucho, así que el saludo es extensivo para todos. Un beso enorme. Hola, Angelito, ¿cómo estás? Bueno, te quiero felicitar por los mil programas. Te conozco hace mucho tiempo, te quiero muchísimo, te respeto enormemente. Un beso a las Angelitas. Felicitaciones, LAMM, felicitaciones, Ángel de Brito, por estos mil programas. Y si tengo que recordar una anécdota divertida, recuerdo ese día que estábamos haciendo el chimento que Juanita Viale y Fedeval estaban tomando un café y todos preguntaban qué estarán haciendo. Y bueno, a mí se me ocurrió decir, ¿Juanita, repeto es? Bueno, ustedes se rieron mucho y yo también, es una típica, típica mía. Bueno, les mando un beso enorme y que sean mil programas más. Bueno, un beso a todas. ¡Fui! ¡Fui! Me dicen que se iban desfigurando algunas caras mientras aparecían. No, pero falta, ¿no? Falta, falta, falta. Muy divertida, Miriam. Muy divertida. A Esmeralda busquen el de Esmeralda entero porque le cortaron la mejor parte cuando dice que todas la destrozaron el día que vino. ¡No! ¡Qué beso! La queremos saber. Dice, vine por un día y me destrozaron el programa. No, pero odio que generalicen. Era claro, que era un ego muy grande. La señora Reiti. No pude ni siquiera ser panelista porque todas me atacaron. No, pero a alguien... Bueno, le mando un beso a Miriam y a Miriam Anzoni y a Noe que fueron del equipo original. También a Graciela le mando un beso grande. Sí, divina. Está todo bien. Ojalá venga algún día Graciela también. Sí, claro. Sería genial. Porque no está trabajando en nuestro canal ahora. Le mandamos un beso grande. ¿A cuál recuerdan?